Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la mejor forma de aprender una lengua? Seguro que estás pensando en que la mejor forma es vivir en el país donde se habla. Por ejemplo, si quieres aprender español, la mejor forma es ir a vivir a España o a Latinoamérica, ¿no? Pues tengo que decirte una cosa que te va a sorprender. Sí, la mejor forma es esa. Está claro. Claro, si vives en el país donde se habla la lengua, vas a tener oportunidad de hablar, escuchar, leer e incluso escribir todos los días esa lengua que quieres aprender. Porque eso es lo más importante, tener contacto con la lengua todos los días. Pero claro, no todos podemos o queremos ir a vivir a otro lugar, ¿verdad? Pues vengo a ofrecerte la mejor opción para tener contacto con la lengua todos los días sin tener que moverte de tu casa. Porque Lingoda está ofreciendo otra vez su famoso maratón de lenguas. Pero con el maratón no solo vas a tener contacto con la lengua, vas a tener clases con profesores nativos de español, alemán, francés, inglés o inglés de los negocios. Todos los días. Y, ¿sabes qué es lo mejor? Que además te puede salir gratis. Sí, has oído bien. Puedes tener clases de español, alemán, francés, inglés o inglés de los negocios totalmente gratis, cada día desde tu casa. ¿Quieres saber cómo? Ahora te lo explico. Pero antes, déjame comentarte qué es y cómo funciona Lingoda. Lingoda es una escuela de idiomas online, donde los estudiantes pueden estudiar a su conveniencia en cualquier momento y desde cualquier lugar. Bueno, en cualquier lugar con una conexión a internet, claro. O sea, si estás de vacaciones en la selva más impenetrable del Amazonas o escalando el Aconcagua, pues lo vas a tener un poquito más difícil. Pero si estás en tu casa o incluso de vacaciones en un lugar con una buena conexión a internet, aprenderás en las aulas virtuales de Lingoda, con profesores y estudiantes de todo el mundo. Puedes hablar, escuchar e interactuar con el profesor o los otros estudiantes exactamente como en una escuela tradicional. La única diferencia es que se hace por videoconferencia. Lingoda ofrece clases particulares y grupales, pero los grupos son pequeños. Así que puedes practicar mucho, hablar mucho y recibir muchos comentarios del profesor. Mucho, mucho, mucho. Tanto como quieras. Como hay profesores por todo el mundo en diferentes zonas horarias, puedes encontrar la clase que mejor se adapte a tus gustos y a tu agenda prácticamente en cualquier horario. Esta no es una escuela con un horario de 9 a 6. Aquí vas a encontrar clases prácticamente las 24 horas del día, 7 días a la semana. Recuerda que son clases presenciales en línea, con profesores nativos cualificados. Para las clases se usa Zoom, un software muy parecido a Skype, pero más simple y práctico, ya que no tienes que registrarte como usuario ni instalar ninguna aplicación. Pero, un momento, yo no te ofrecería Lingoda sin saber de qué hablo. Yo mismo he tenido clases de inglés con ellos y tengo que decir que me encanta. Hay un montón de clases de todos los niveles, disponibles en un horario tan amplio que siempre encuentras la que mejor se adapta a tus preferencias. Y lo que más me gusta es que antes de la clase recibes un documento en PDF sobre el tema de la clase que puedes estudiar, leer o revisar. Un material descargable que es para ti, para siempre. O sea, que si por algún motivo no puedes asistir a la clase, igual tienes el material y no lo pierdes todo. Bueno, y ahora vamos con el maratón de Lingoda y de cómo puedes tener las clases gratis, que seguro que es lo que más te interesa. Te explico cómo funciona. Las clases empiezan el 21 de enero de 2019 y terminan el 20 de abril de 2019. Puedes acceder al maratón para recibir clases en español, alemán, francés, inglés y en inglés de los negocios. Para participar en el maratón y en Lingoda en general, no importa el nivel. Puedes hacerlo desde cero hasta un nivel avanzado. Siempre hay opciones para ti. Para el curso de inglés de los negocios, el nivel necesario es B2 o superior. Tienes a tu disposición todo el material del curso, incluido en el precio. Puedes acceder a este material desde tu plataforma de estudiante. Y eso es una de las cosas que más me gustan, ya que es para ti, para siempre. Puedes revisarlo siempre que quieras. Tienes que participar en el número acordado de clases cada mes para recibir tu premio, para que te devuelvan el dinero. Esto es participar en una clase al día, cada día. ¿Y qué pasa si una clase al día te parece demasiado? Pues que también existe... ¡El medio maratón! Si te decides por el medio maratón, tendrás que asistir a 15 clases mensuales. Y si asistes a todas las clases del medio maratón, Lingoda te devuelve la mitad del dinero. No es todo el dinero como en el maratón completo, pero el curso te va a costar la mitad. La verdad, yo no he visto nada más económico y efectivo para aprender una lengua. No olvides que Lingoda te devolverá todo el dinero de las clases si participas en 30 clases cada mes, si te decides por el maratón completo. O la mitad del dinero si te decides por el medio maratón. ¡Es así de fácil! Lo único que tienes que hacer es estar conectado a tiempo desde tu ordenador, asistir a cada clase de 60 minutos que previamente habías reservado, y participar activamente. Piensa también que si por algún motivo pierdes alguna clase, igual puedes participar en todas las clases del mes, pero ya no te devolverán el dinero. Fíjate que te he dicho que te conectes desde tu ordenador. Puedes conectarte con tu móvil, pero no te lo recomiendo. Simplemente porque es mucho mejor ver claramente con un tamaño adecuado todo el material en PDF necesario para la clase. Otras recomendaciones son comprobar que tienes una buena conexión a internet, estar en un lugar tranquilo, sin mucho ruido que te moleste, usar auriculares para mejorar el audio, tener alguna bebida a mano, silenciar el móvil... Vaya, como en una clase normal. Ah, y una recomendación muy importante que sé por experiencia propia. Ve al baño antes de empezar la clase, así no tendrás que interrumpirla. Algo muy importante es que si pierdes alguna clase por problemas técnicos por parte de Lingoda, tienes que notificarlo al equipo de estudiantes en las siguientes 48 horas. La clase no contará como perdida una vez se haya comprobado que el problema era de parte de Lingoda y el profesor haya confirmado el problema. Lingoda, además, te devolverá el crédito de esa clase que podrás disfrutar una vez terminado el maratón. También, para encontrar una clase que se adapte a tu agenda, te recomiendo que reserves las clases con un mínimo de una semana de antelación. Según la experiencia de otros participantes del maratón, esta es la clave para tener éxito y que te devuelvan el dinero. El maratón de lenguas es perfecto para viajar, mejorar tu trabajo, cambiar de ciudad o comunicarte con amigos. Porque, como te he dicho al principio, una de las ventajas de vivir en un país donde se habla la lengua que quieres aprender es que tienes contacto diario con esa lengua. Y eso es exactamente lo que te ofrece el maratón de lenguas, solo que sin moverte de casa. Y si además al final te devuelven el dinero, ¿a qué estás esperando para inscribirte? Cientos de alumnos de los maratones anteriores confirman que el esfuerzo vale la pena y están muy contentos con la experiencia. Pero imagina que por algún motivo no puedes participar en todas las clases y pierdes la opción de que te devuelvan hasta 800 euros. No todo está perdido, porque seguirás participando en las clases que quieras durante lo que te quede de los tres meses. O sea, que tu aprendizaje será el mismo, con las clases diarias que harán que por fin hables mucho, mucho, mucho mejor. La verdad, yo veo esta oferta de Lingoda como una oportunidad de hacer un curso súper intensivo de tres meses para ponerle ese turbo a la lengua que estás aprendiendo, con la ventaja de que te pueden devolver el dinero. Y ahora te explico cómo inscribirte. Para participar tienes que registrarte con el link que te dejo más abajo, en la descripción, antes del 14 de enero de 2019. Lingoda te cobrará 5 euros, 6 dólares o 320 rublos para reservar tu plaza. Pero si usas el código de descuento que puedes ver aquí y te dejo también en la descripción, solo vas a pagar 50 céntimos de euro, 50 centavos de dólar o 60 rublos. O sea, que reservar el maratón es casi casi gratis. Pero es que además ahora hay una oferta del 10% en el primer mes si eliges la opción Pagar ahora, con la que además no pagas la matrícula. Con la opción de Pagar ahora puedes tener un descuento de 4,5 euros si usas el link y el código de descuento de la descripción. Yo creo que estos de Lingoda se han vuelto locos con los descuentos. Si siguen así, al final te pagarán por participar en el maratón. Ah, y no solo eso. Tendrás acceso inmediato a la reserva de las clases, ya que algo muy importante es reservar con antelación para asegurar tu plaza en el horario y las clases que más te convengan. Después de eso, te registrarás en una de las modalidades y el primer pago será el 17 de enero de 2019 si no has elegido pagar ahora, claro. No te preocupes, tienes 14 días desde que te registras para cancelarlo todo. Solo perderás la reserva de tu plaza. Pero si participas en todas las clases acordadas durante los tres meses que dura el maratón, Lingoda te devolverá el dinero. No hay trucos, es así de simple. Aún así, te recomiendo que leas bien los términos y condiciones para que no te lleves ninguna sorpresa. Ah, y recuerda que las plazas son limitadas. Tienes que reservar con antelación para asegurarte tu plaza. Así que ahora echa un vistazo al link que te dejo en la descripción, lee los términos y condiciones, comprueba que tienes una buena conexión a Internet y un equipo que funcione bien y ¡reserva ya tu plaza! En tres meses vas a tener un nivel de lengua tan bueno que podrás decir trabalenguas tan difíciles como este. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Juan había un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. C. Para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Juan tenía un tubo y el tubo que tuvo se rompió. Para recuperar el tubo que tuvo, tenía que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Juan tenía un tubo igual al tubo para que tenía un tubo igual al tubo que tuvo.